Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos poner Pinterest en modo oscuro en nuestro iPhone. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Pinterest y a continuación, como veis, yo la tengo por defecto, que aparece que es que la tenemos en modo oscuro. Si queremos ponerla en modo oscuro, por mucho que vayamos a las configuraciones como estoy haciendo, podéis ir a cualquiera de ellas y veréis que no aparece la opción para ponerlo en modo oscuro. Otras aplicaciones sí que tienen una opción de apariencia de la aplicación, pero Pinterest no es el caso. Igualmente, la forma que hay para ponerlo en modo oscuro es poner tu iPhone en modo oscuro. Es muy sencillo. Simplemente desplazamos de la parte de arriba a la derecha hacia abajo de la pantalla para que aparezca el panel de control y a continuación vamos a mantener pulsado en la parte del brillo. En esta parte que está ahí aquí, donde está el brillo, simplemente pulsamos encima de ella, se pondrá de esta manera y se desbloquearán las tres opciones de abajo y la opción de abajo a la izquierda es el modo oscuro. Le damos para activarlo y como veis, si ahora vamos a la aplicación de Pinterest, ya está en modo oscuro. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.